Luz SSD, el nuevo almacenamiento universal por excelencia cuenta con una gran variedad de precios, colores y tamaños. Para esta ocasión intentaré realizar una review rápida del no tan conocido SSD Kingfaz, comprado a través de la plataforma AliExpress. Que ya amigos, aquí Yayo, Jerapa los compas, y hoy toca platicar un poco acerca de un SSD que se vende en el mercado chino y que poco a poco intenta hacerse de un renombre, ofreciendo a cambio buenos precios y una muy buena calidad. Ojo, no estoy diciendo excelente, pues supongo intentan abarcar un mercado super grande de usuarios con necesidades de almacenamiento de gama media o de entrada, por lo que tienen que ofertarse con precios accesibles y por ende, no pueden invertir en sus productos más de lo que pueden ganar. Recordemos que las unidades SSD son tan populares hoy en día que no es posible no contar con uno de estos dispositivos en alguno de nuestros equipos del día a día, ya sea en un M.2 o el clásico formato de 2.5 pulgadas. Para gustos, colores y para colores, billetes, los usuarios, o al menos la mayoría de ellos, no contamos con mucho presupuesto para equipos de gama alta, por lo que optamos por realizar ensambles de gama media o entrada por dicha limitante, o incluso mejoras a bajo precio en los equipos que ya tenemos. ¿Estamos en sintonía? ¡Perfecto! ¿Qué es lo que sucede aquí? Los usuarios buscamos componentes económicos para armar o mejorar nuestros equipos, algunos corriendo los riesgos que implican las compras de segunda mano, ganando más de lo invertido o perdiéndolo todo con alguna falla, otros optando por componentes completamente nuevos, pero económicamente accesibles. Para ello consultan tiendas del mercado local o en línea nacional, y por supuesto, no hay que olvidar los arriesgados, macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, barba de leñador, que compramos en tiendas chinas como AliExpress. Me he esperado casi 5 meses en realizar este video para poder comprobar los resultados con experiencia personal, he investigado cómo hacer una review y espero cumplir con todos o la mayoría de temas a cubrir con este SSD. Así que pues, aquí vamos. Este SSD lo conseguí a través de la tienda en línea AliExpress, con un asombroso precio de alrededor de 370 pesos mexicanos o 18 dólares aproximadamente, este por su versión de 128 GB, pagándolo exactamente el 9 de noviembre del 2020, llegando a mis manos el 5 de diciembre del mismo año, un mes de espera solamente. Al momento que me lo entregaron, inicié el acto sublime al que elegantemente llamamos unboxing, de la protección durante el envío, ninguna queja, un típico sobre con burbujas que cubrió como se debe el producto principal, al quitarlo tenemos en mano la caja principal, delgada y plastificada, con un diseño llamativo y poco usual en artículos tan económicos. Tenemos en vista lo esencial, nombre de la marca con letras reflejantes, una etiqueta indicativa de los gigas que ofrece, así como el número de SATA actual. A un costado vemos íconos como la garantía de 3 años, supuesta estabilidad en el uso y una larga vida útil. En la parte posterior podemos leer en inglés que la caja contiene dicho SSD para computadoras de escritorio o laptops. Si lo queremos instalar en una computadora de escritorio, necesitaríamos un kit con el bracket correspondiente, está cubierto con garantía por 3 años y la compatibilidad con diferentes sistemas operativos, desde el Windows 7 hasta el 10, incluyendo macOS y Linux. Al abrir esta caja, notamos lo que parece una caja extra color negro mate, sin absolutamente nada en ninguno de sus lados. Al abrirlo, vemos y sentimos una protección de lo que le puedo llamar FOMI, y en medio nuestro tan esperado SSD junto con un instructivo de instalación, y una parte pequeña dedicada a la ficha de garantía para llenarla en caso de algún imperfecto. Nuestro nuevo SSD es en su total plástico simulando algo parecido a acero negro, sin embargo, al toque se siente al igual que su precio, económico, y no es muy pesado. Al frente tenemos únicamente el nombre de la marca, me parece elegante al igual que lo hace Kingston con sus propias unidades en estado sólido, y atrás viene el resto de información que tampoco es de gran relevancia, vaya, nada que no sepamos ya. Si te interesa la discusión de los diseños de estas unidades, te invito a ver mi video de los SSD más feos del mercado, te dejaré acá arriba la etiqueta y el link del video en la descripción. El rendimiento de este SSD no es de sorprender, lo considero a este momento un artículo semi nuevo, por lo que el desgaste no se ve reflejado en las pruebas, y máxime en el equipo en el que lo estoy usando, y para eso aquí les va su contexto. Esta unidad KingFast está instalada en una tarjeta madre ASUS P5N32, con un procesador Core 2 Duo E6600. Le instalé el sistema operativo Windows 10 Mini OS, para aprovechar el hardware tan antiguo con el que disponemos. Esta computadora es la que uso en el trabajo, y la pequeña mejora en absoluto no está permitida por los jefes. Mientras no se den cuenta, no creo que haya mayor problema. El caso es que disponemos de puertos SATA 2, las tasas de transferencia tienen un límite que impide sacar el máximo provecho a este SSD. Pero bueno, la unidad carga con el sistema operativo, programas base y de trabajo, sin embargo los archivos personales se guardan en un disco duro convencional, haciendo que el SSD no sobrepase de momento el 30% de capacidad en uso. Se sometió a meses de trabajo con jornadas de 9 y 8 horas diarias, 6 días a la semana. Cada 50 horas se le realizó pruebas de transferencia con CrystalDiskMark, la primera captura justo en sus primeras 34 horas de uso. Todas las pruebas, o al menos la mayoría, mantuvieron unas tasas entre los 200 y 250 GB en lectura, con 190 y 220 GB en escritura, en diferentes momentos, por supuesto, de estrés durante el uso de trabajo. Les recuerdo que usé un SATA 2, por lo que los valores reales con SATA 3 rondan entre los 530 GB en lectura, con 460 de escritura, justo la mitad de los resultados que tengo en este cacharro viejo. Las conclusiones a las que puedo llegar sería que si se encuentra un buen precio, no está por demás conseguir uno para uso de escuela u oficina. Las limitantes sería la fiabilidad de la duración de su vida útil, así como los problemas de garantía para devolverlo, en caso de algún problema. Sus competidores en el mercado en línea nacional de México, o mercado libre, rondan sus precios entre los 480 y los 650 pesos mexicanos, o 33 dólares, cerca del doble de nuestro Kingfast. Al menos la marca y modelo más popular y vendido, el SSD Kingston A400, tiene un costo de 530 pesos mexicanos, o 27 dólares, por su versión de 120 GB. Sin embargo, la marca ya tiene, o al menos desde mi punto de vista, una excelente reputación por la calidad de todos sus productos. Kingfast ofrece, al igual que muchas otras marcas, una variedad de productos como SSD en M.2, memorias microSD, memorias USB, memorias RAM, unidades de almacenamiento externas, entre otros, y por lo visto, tienen una versión del SSD de 2.5, hecho en aluminio, y por capricho, me lo voy a conseguir. Hasta ahora, han tenido buenas reseñas, y de momento no tengo ninguna queja personal con uno de sus productos. Pueden leer las opiniones en sus productos de la tienda oficial en Aliexpress, y si se animan, intentar probar al menos con este SSD. Sin más que agregar por el momento, les agradezco su atención, sino antes recordarles que si les está gustando mi contenido, denle like al video, y suscríbanse a mi canal, se los agradecería mucho. Una vez dicho esto, nos vemos en el siguiente video.